Bienvenida gente de YouTube a un canal más, aquí estamos nuevamente en Genshin Impact, si otra vez en Genshin Impact, no es que he dejado el juego y nada por el estilo, sino que por diferentes razones he estado menos activo a la hora de hacer videos, por razones digamos de fuerza mayor por decir de alguna manera, entonces por eso es que he bajado un poquito el ritmo de videos y también pues por ende Genshin Impact también ha bajado, pero no es un juego que he abandonado, ni siquiera que voy a bajar. Ni nada por el estilo, de hecho puede que esté trayendo diferentes rutas de farmeo así como esta, entonces en el video de hoy justamente te traigo una rutita de farmeo para este material aquí, los champiñones Rukashava, porque estos champiñones se necesitan obviamente para varios personajes, entre ellos se necesita para el Trotamundos, puede que obviamente el banner ya pasó y todo eso, pero obviamente muchos otros personajes también los van a necesitar, e incluso puede que no seas un jugador que está totalmente al día en Genshin Impact y entonces todavía puede que te sirva los champiñones Rukashava. Entonces bueno, vamos a empezar. Primero vamos a hacer diferentes puntos, voy a hacer diferentes ubicaciones, diferentes focos en donde hay champiñones Rukashava, así que vamos a empezar de este lado, digamos que al sur de Sumeru, en el valle de Ardravi, y vamos a empezar desde este teletransporte. Una vez y todos de este lado, este es como que el punto más engorroso, o de los puntos más engorrosos porque el desplazamiento es bastante cansado, es bastante largo, y bueno, simplemente nos vamos a dirigir hacia esta zona y vamos a fijarnos que por ejemplo en el minimapa vemos por ahí un caminito que se mete como en las montañas, es por eso que es que sobre todo en Sumeru se vuelve un poco más complicado conseguir los materiales, principalmente los recolectables, porque como es tan vertical, tiene diferentes niveles, las montañas, los caminos, o sea, hay tantos niveles que puede llegar a ser fácil perderse, o sea, parece que está ahí encima del mapa, pero puede que haya uno o más caminos arriba o abajo de donde supuestamente tendría que estar. Entonces nos dejamos caer ahí en el caminito donde se marca el minimapa y vamos a entrar en esta zona, y aquí vamos a empezar ya con los primeros champiñones. Aquí hay me parece que seis, si no estoy mal, algo así hay seis, y bueno, simplemente vamos a venir para acá y vamos a hacer el teletransporte. Una vez ya situados aquí, nos venimos y encontramos el primer champiñón, para el siguiente champiñón simplemente nos venimos de este lado, nos venimos para acá, para acá, corremos para acá, y por aquí tendría que estar efectivamente, cogemos unas durazno olivas y conseguimos el segundo champiñón. Para llegar a los siguientes puntos donde hay champiñones, vamos a utilizar este anclaje de aquí, por poco y cometo una turbo F, mira, 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 ahí voy yo cometiendo mis Fs como bien me gusta, ¿verdad? Utilizamos este punto de anclaje, utilizamos después este punto de anclaje y nos venimos directamente para acá, y aquí va a haber un par de champiñoncitos más. Primero agarramos obviamente este que está aquí inmediatamente, este sería el tercero de esta zona, lo agarramos, venimos de este lado, ahí arriba, el tercero, aquí hay otro y un cristalóptero, ahí tendríamos el cuarto champiñón, nos venimos de este lado, hay varias rositas de sumero por si es que te llegan a interesar, aquí tenemos el quinto champiñón y el sexto, de hecho ahorita tú ya lo viste, al momento de teletransportarnos por esta zona, que es por acá, por acá, por acá, por acá, nos venimos por acá y en esa rama que se ve ahí, ahí está el sexto champiñón de la zona y sería de hecho el último champiñón que estaríamos consiguiendo en esta zona. Ya estamos en la Floresta Pam y déjame mostrarte desde dónde vamos a empezar, te dije que vamos a empezar por este, pero realmente vamos a iniciar por este teletransportador de la Floresta Pam, entonces ya estamos aquí y simplemente al voltear aquí vamos a encontrar el primer champiñóncito de la zona, venimos para acá, le aplicamos el electro a este trampolín y aquí enfrentito va a haber el siguiente champiñón. Para continuar simplemente nos venimos para acá, nos dejamos caer en esta zona y de hecho aquí de una podemos encontrar dos champiñóncitos, aquí hay un par, nos venimos para acá, aquí hay otro, aquí hay otro, ya serían cuatro en esta pequeña zona, agarramos el quinto y ya agarramos el sexto de esta zona. Para las siguientes ubicaciones nos regresamos, ¡ay Raiden! Tenías que dejarte caer, ¿verdad? A ver, nos venimos para acá otra vez, ahora sí, gracias Raiden, nos venimos para acá, toma como referencia este trampolín y simplemente nos vamos a dejar caer para conseguir el siguiente hongo que está escondido de una manera bastante macabra, si no sabes la ubicación está difícil que lo logres ver. Agarramos este champiñón y nos regresamos al mismo teletransporte del inicio de la zona. ¿Para qué? Para que nos vengamos derecho, simplemente saltemos, empecemos a planear y ahí enfrente en donde cruza ese tronco vamos a encontrar otros dos champiñones. De hecho está rodeado por algo de fauna, pero simplemente ignóralos y ya. Es muy rapidito, nos venimos para acá. Ahí está, los siguientes dos. Uno y dos. Para los siguientes honguitos ya estamos ubicados en este siguiente teletransportador al sur de la floresta. Vamos, nos damos vuelta y realmente aquí tendría que haber uno, pero lamentablemente lo agarré fuera de cámara, pero ahí hay uno. Para los siguientes nos venimos para acá y simplemente nos dejamos caer. Aquí van a ver, si no estoy mal, van a ver dos champiñoncitos. Listo, uno, dos. Para los siguientes nos ubicamos aquí en estos ganchos. Puedes ubicar esta flor. Nos venimos para acá en estos ganchos. Nos agarramos y aquí van a ver otros dos champiñoncitos. Uno y dos. Una vez agarrados estos nos vamos a dejar caer aquí mismo. Aquí atrasito. Venimos para acá y aquí van a ver dos champiñoncitos. Uno, dos. En teoría, primero tendríamos que agarrar este por un tema de que sea más rápido, pero si no, no hay problema. Agarramos el champiñón, saltamos, volvemos a agarrar este champiñón y nos venimos para acá arriba. Aquí vamos a agarrar este gancho, lo vamos a utilizar y vamos a agarrar con electro esta plataforma para agarrar los últimos dos champiñoncitos de la zona. Déjame ubicarme aquí. Aquí está el primero. Venimos para aquí, saltamos derechito. Ahí está. Y el siguiente está casi que en la copa del árbol. Listo, pasamos con la siguiente zona. Muy bien, siguiente zona. Nos venimos aquí hasta la parte norte. Agarramos este teletransportador y estos van a ser como que los más engorrosos. Me parece que son tres, si no recuerdo mal. Y es un poquito largo, más o menos igual que los primeros que te mostré. Son bastante engorrosos. Simplemente nos venimos planeando, digamos que derecho, desde donde nos teletransportamos y nos venimos para acá para dejarnos caer. Aquí, en este bujerito que ves por acá abajo. Muy bien, aquí vamos a encontrar tres y aparte varios Crystal Opters. Mira, ahí hay uno. Más abajo hay un par más. Mira, aquí hay uno. Aquí hay otro y me parece que ahí hay otro. Muy bien. Ya que llegamos hasta el fondo, nos venimos para acá. Rápidamente agarramos este gancho y vamos a encontrar el primero. El... ¡Ay! Bueno, ya viste ahí el segundo. Muy bien. Después de un tremendo fail, aquí puedes ver que está el segundo de esta zona. Listo. Nos venimos para acá y agarramos este teletransporte que está justo aquí arribita porque muy probablemente ya lo sepas, pero aquí abajito del jefe hay un champiñoncito más que podemos ver aquí inmediatamente. Acuérdate, es por abajo de la plataforma del jefe. Evidentemente, donde está el jefe no vas a conseguir absolutamente nada. De hecho, incluso se activa el jefe como si estuvieras en pelea contra él. Para los siguientes tres champiñoncitos nos venimos aquí a este teletransportador y simplemente vamos a caminar para esta dirección. Aquí en este punto hay tres que son bastante rápidos de recolectar. Por eso es que te los muestro y simplemente vamos a rodear esta zona. Empezamos por acá y aquí va a estar el primero. Aquí está el segundo y el último. De hecho, me los salté. Debería haberlos agarrado por orden. aquí es que está el tercer. Entonces, simplemente haciendo como que una vuelta por la zona vas a encontrar estos tres champiñones. Siguiente, en estos siguientes dos no voy a meter cortes, lo voy a hacer directamente para que veas que es muy rápido y de hecho estos son dos. Aquí van a haber dos dentro de un tronco y son los últimos que te voy a mostrar así como que de manera suelta sin que sean grandes grupos o una ruta que te consiga una gran cantidad. ¿Por qué? Porque bueno, son por lo menos de dos en dos y no es tan engorroso ir hasta el otro lado del mundo de Teyvat solamente para un champiñoncito. Entonces, aquí hay uno, aquí hay dos y vamos con los últimos grupos ya grandes para lo cual nos venimos aquí hasta a la arboleda Moutijiva y vamos a empezar desde la estatua de los siete. Muy bien, ya estamos en la estatua de los siete y los siguientes que te voy a mostrar lamentablemente no van a aparecer los primeros porque ya los agarré fuera de cámara pero entonces bueno, simplemente para que lo tengas en cuenta de tomas te voy a dejar bien marcado donde deberían de estar los champiñones. Nos venimos de este lado seguimos el caminito y aquí va a estar el primero aquí tendría que estar el primero de esta zona el que sigue tendría que estar de este lado aquí tendría que estar el que sigue para continuar nos venimos para acá arriba escalamos y aquí en esta base tendría que estar el siguiente y pindoramos a los enemigos y nos venimos de este lado aquí al lado de donde está este Dendróculus y en la base de esta planta también tendría que haber otro nos regresamos nos regresamos venimos por acá y aquí tendría que estar el siguiente aquí merengues nos venimos para acá y este hay que tener un poco de cuidado porque te lo puedes saltar muy fácil porque estas plantas lo cubren aquí tendría que estar el que sigue justamente aquí y simplemente nos venimos por acá derecho y vamos a trepar por esta raíz que hay de este lado venimos para acá y aquí donde está este gancho simplemente lo agarramos y el siguiente está justamente aquí en esta zona para los que siguen simplemente nos venimos por acá nos venimos nos venimos aquí justo en frente donde puedes ver ese anclaje ahí a lo lejos en cuanto nos lo permita lo vamos a agarrar para conseguir el siguiente champiñón que en este caso no va a estar estos dos siguientes no van a estar porque ya los agarré y no han reaparecido aquí estaría el siguiente y por esta parte de la derecha vamos a saltar y vamos a agarrar el siguiente gancho nuevamente aquí en la base del gancho tendría que estar el siguiente pero bueno tampoco ha reaparecido para el que sigue agarramos directamente este anclaje que está aquí abajo y está el siguiente champiñón para continuar simplemente venimos de este lado vamos a trepar aquí inmediatamente y donde está este anclaje vamos a utilizarlo y agarramos el siguiente champiñoncito y un par de huevitos y más o menos para terminar con esta parte de con esta mitad del mapa venimos planeando para acá y aquí donde están esos enemigos nos dejamos caer y va a estar el último champiñón de esta pequeña zona simplemente vamos a teletransportarnos y vamos a iniciar nuevamente pero desde este teletransportador ya están en este teletransportador simplemente venimos de este lado y aquí donde está este champiñón que está o esta seta o llámale como quieras que está justamente abajito del personaje vamos a dejarnos caer sin llegar al piso obviamente porque justo abajo está el siguiente champiñón continuamos nos venimos y nos dejamos caer de este lado y va a estar inmediatamente el siguiente después simplemente nos volteamos y vamos a encontrar dos más aquí está el primero y aquí está el segundo desde este punto nos vamos a voltear y aquí donde están estas flores va a estar el siguiente champiñón para el que sigue nos vamos a venir de este lado y vamos a utilizar ese gancho que está ahí enfrente lo agarramos y ahí está el siguiente champiñón y para finalizar simplemente te voy a mostrar un extra que son cinco más si no estoy mal nos venimos a la estatua de los siete en la villa de Gandharva y estos no los vas a recolectar sino que está la opción de comprarlos recomiendo comprarlos no mucho las únicas situaciones en las que te diría bueno si puedes tratar de comprarlo sería ya solamente si son los últimos que te falte ya con esto logras subir al siguiente nivel el personaje o algo así o sea algo así que tú digas con esto ya termino de hacer lo que tengo que hacer a lo mejor y si y sobre todo si tienes mucha moral al final pues llega un momento en que la mora se acumula entonces pues bueno puede ser simplemente como una opción ahí por eso es que te lo muestro venimos de este lado y con este personaje Ashpasi hablamos con él y vas a ver que te va a dejar comprar unas cuantas flores si no estoy mal son exactamente cinco son cinco mil moras que bueno tengo seis millones entonces no creo que afecte mi economía y listo estos serían los últimos que te voy a mostrar por este video yo sé que hay más champiñones me parece que hay varios por ahí sueltos pero justamente eso son champiñones ya un poco más sueltos en donde tienes que desplazarte pues una buena cantidad con lo cual invertir más tiempo y solamente vas a conseguir uno dos es decir ya no vas a poder conseguir una cantidad más interesante mira el perro se quedó ahí trabado más interesante ya pues digamos que junto entonces por eso es que te muestro nada más esto déjame saber en la parte de comentarios si te interesa específicamente alguna ruta de farmeo de algún material el siguiente video que voy a traer va a ser sobre las armas del trotamundos no te voy a traer una guía porque bueno es un personaje que ya pasó su banner que todo el mundo ya sabe cómo 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 se juega si de casualidad te interesa la guía házmelo saber y te hago la guía completa del trotamundos dudo que que así sea la verdad porque ya pasó ya ahorita ya estamos con Arhaisen y después viene Desha y entonces viene Yao Yao bueno ya está Yao Yao entonces si de casualidad te interesa házmelo saber si no lo que sí es que te voy a traer un video muy rapidito donde voy a comparar las armas que los catalizadores que yo tengo para el trotamundos para que de esos que tú tengas puedas ver cuál es el que le sirve más y cuál es el que puede sacar mejores beneficios también entre otro video voy a traerte simplemente una opinión donde si te voy a hablar si es que vale la pena o no invertir en este juego actualmente espero que el video te haya servido espero sobre todo que el video te haya gustado si es así te agradecería muchísimo que me dejes un like hazme saber en la parte de comentarios cualquier opinión que tengas acerca de este video y sin nada más que decir gracias a todos por ver este video y nos veremos en la siguiente chao chao